¡Hey, hey! Life in the Dreamhouse. ¡Oh, yeah! Life in the Dreamhouse. ¡Oh, yeah! Life in the Dreamhouse. ¡Vivir sin lujos es muy divertido! Bueno, esto no es vivir sin lujos, Chelsea. ¿Cómo se las estará arreglando Stacy? Y por último, presione con la llave de Snuggles. ¿Dónde está la llave de Snuggles? ¡Siempre se olvidan de algo! Voy a ganar la insignia de acampada. Tengo que hacer tres cosas. Una hoguera, encontrar comida y pasar la noche sola en una tienda. A lo mejor se aguanta así. ¡Stacy! Vamos a hacernos la manicura en la caravana. ¿Seguro que no te apuntas? Tengo que acampar de verdad. Estamos acampando. Después de la manicura vamos a ver una película sobre bosques. Para mí, vivir sin lujos es estar en un hotel sin wifi. ¿Pero cómo voy a hacer fuego con palos de plástico? Perdón, señora ardilla. Frutos secos y vallas para cenar. ¡Nyam, nyam! ¿Qué? ¡Qué hambre y qué frío! ¡Ay, Stacy! ¡Qué valiente eres por pasar la noche tú sola en medio del bosque! ¡Qué va! ¡Me encanta la naturaleza! ¡Aquí estoy de maravilla! Muy bien, Stacy. Eres toda una exploradora. Yo también estoy... ¡Yiii! ¡Cerezas flambeadas de postre! Sí. No hay nada como dormir bajo las estrellas. En una noche clara. Parvi, tengo que hacer esto, Sol. ¡Un oso! ¡La llave de Snaggen! Soy un explorador grizzly. Quiero ganar la insignia de ayudar a humanos. O era de comérselos. Y no quiero ganárselos. ¡Bacon y huevos! ¡Lo has conseguido! ¡Has ganado la insignia de acampada! Stacy, suéltalo, vamos. ¿Cómo has conseguido acampar tú solita? Bueno, me ha ayudado un oso muy simpático. Sí, claro. Un oso. Un momento. ¿Quién está conduciendo? ¿Quiere ganar la insignia de conducir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me rociaré un poco de brillo! ¿Qué? Un toque de brillo y estaré lista para la alfombra roja. ¡Mi patineta se verá increíble! ¡No! ¡No hay brillo! Debe haber algún error. No podemos quedarnos sin brillo. No, no es un error. Malibu se quedó sin brillo. Ahora escuchemos un comentario de un distinguido miembro de los Brillerati. Ruego a todos mis fans conservar la calma durante la crisis. ¿Ah? Estoy segura de que volveremos a estar clamorosas y brillantes muy pronto. ¡Guau, Barbie! Ni siquiera la escasez de brillo te altera. Bueno, siempre es mejor ser optimista. ¿A quién engaño? Soy un desastre total. Necesito brillo. Vine lo antes posible. Y traje el kit de Barbie desolada. Pañuelos desechables, pastelillos de consuelo y un hombro viril en el cual llorar. Esto es como la escasez de gel para el cabello de hace unos cuantos años. ¡Fue trágica! No se preocupen. Me haré cargo. ¡Lo logré! ¡Inventé un brillo falso en el laboratorio! ¡Ah, Ken! Nuestras preocupaciones terminaron. Lo llamo el brillo. ¡Oh! ¡Déjame probarlo! ¿Estoy destellante o no? Mis manos están pegadas. Tal vez use demasiado pegamento. Tu brillo es un fracaso. Tranquilas. Conseguiré brillo para ustedes. Cuando Ken esté en un caso, se asegura de resolverlo. Helo aquí, Taffy. El último y precioso pedazo de brillo auténtico. Ahora huele para encontrar más. ¡Taffy! Tenía unas ligeras notas frutales con un toque de roast beef y un brillante final. ¿Quién necesita brillo si tiene pedrería? Es inútil. No hay sustituto para el brillo. ¿Se ve lindo el vestido de Dolly con brillo? ¿O debería ponerle algunas estrellas? Chelsea, ¿tú tienes brillo? La crisis de brillo alcanza proporciones épicas, con riñas desatándose por todo el país. Entonces, ¿en dónde está ese brillo tuyo, Chelsea? Ustedes se ven muy raras. ¿Están bien? Chelsea, danos ese tesoro. Tesoro. ¡Brillo! En el próximo episodio de Barbie Life in the Dream House. ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Han robado en la Dream House! ¡Hey, hey! Life in the Dream House. ¡Oh, yeah! Life in the Dream House. Life in the Dream House. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la isla de la cocina? ¿Y ahora cómo veo los dibujos? Barbie, necesito ducharme. No me digas que no queda champú. Si ayer compré un bidón de 200 litros. ¡No! Lo que no hay es ducha. No está. Pero champú se queda, ¿no? La tele no está. ¡Y el sofá tampoco! ¡Nos han robado! Mi alerta Barbie se ha disparado. Y a juzgar por la intensidad con la que suena. O bien necesitas un posavasos. ¡Oh! ¡Han robado en la Dream House! Um, Chels, ¿qué haces con los muebles de mi habitación? ¿Con esto? Es para mi casa de muñecas. La estoy montando con mis amigas. ¡Oh, qué monada! ¿Os ayudamos a construirla? ¿A qué será divertido? Pero es que ya... ¡No me digas más! ¡No me digas! ¡Una casa de muñecas de primera, chicas! ¡Sí! ¡Nos hemos salido! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Sorbete para todos! ¿Eso les parece una casa de muñecas? Parece la caseta del perro. Me niego a dormir ahí dentro. Tengo principios. ¡Pues vaya birria! ¡Vamos, chicas! ¡Esto está mucho mejor! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Esta es mi Dream House! ¡Por supuesto, embajador! ¡Hare todo lo posible para favorecer una paz duradera entre sus dos países! ¡Ajá! ¡Uy! Disculpe, embajador. Tengo que dejarle. Seguro que entre los dos resolverán su conflicto. ¿Qué te pasa, Chelsea? No me encuentro muy bien. Noto mucho calor. Me duele la barriga y tengo estas manchas en la cara. ¡Oh! ¿Has probado con un trapo húmedo? A ver... Creo que vas a tener que ir al médico. ¡He dicho que vamos a tener que ir al médico! ¡Pero tú! ¿No eres médico? ¡Es verdad! ¡Uh! ¡Tarta! Siento el retraso. Puede pasar a la consulta. Ya era hora. En cuanto haya rellenado todos estos impresos. ¡Uh! Y estos, y estos, y estos. Ya está. ¡Bien! ¿Qué síntomas tiene? Noto calor, mareos, dolor de barriga y tengo estas manchas. Ah, y ahora me duele la muñeca. ¿Pero qué estás haciendo? Quiero ayudar. La que ayuda soy yo. Skipper nunca quiere mover ni un dedo. No funciona internet. No tengo nada mejor que hacer que chinchar a Stacy. Es mi especialidad. A ver si descubrimos qué te pasa. Sube a la camilla, Chelsea. ¿Camilla? Yo me encargo. Lo primero que hay que hacer es auscultarte. No se oye nada. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Enfermeras? ¡Los reflejos! ¡Eso es! ¡Unos reflejos perfectos! ¡Ah! Y ahora vamos a averiguar de una vez lo que te ocurre. ¡Qué partido más emocionante, señores! La he visto. Ajá. Chelsea, yo diría que tienes la varicela plástica. ¿Y existe cura para eso? ¡Pues claro! 219 centímetros cúbicos de rosicilina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Stacy! ¡Esa es la jeringuilla de los caballos! ¡Ah! Skipper, esa es la jeringuilla de los elefantes. ¡Mucho mejor! Barbie, tengo miedo. Tranquila, Chelsea. Solo te dolerá un segundito. ¡Au! ¡Anda! ¡Ya me encuentro mejor! ¡Gracias, Barbie! ¿Cómo es posible? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Tenemos la varicela plástica! ¡Voy a por la rosicilina! Solo os dolerá un segundito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!